de esta toma de Lima. Así que ya está en los exteriores de la puerta 3 de la Universidad de San Marcos y nos vamos de inmediato. Yuli, adelante, buen día. Claudia, Pamela, buen día. ¿Qué día es la que hemos tenido ayer? Y seguramente el día de hoy será un día lleno de incertidumbre, así como la pasamos el día ayer. Precisamente como ya lo presentaron, me encuentro en la puerta número 3 de la Universidad Nacional de San Marcos hasta donde llegaron varios de los manifestantes que habían tomado esta universidad ya desde hace dos días. A esta hora de la mañana podemos observar este cerco policial y a diferencia de hace dos días, podíamos ver a alguno de los manifestantes en la puerta principal esperando que lleguen o salgan personas, pero el día de hoy, como ustedes ven, no hay ni uno de esos manifestantes en la puerta, ellos están en la parte interna y eso se debe a la presencia de los agentes policiales. No solamente se encuentran ellos, este cerco policial, sino también en la calle vamos a encontrar los buses, algunos patrulleros y los policías motorizados que constantemente están rondando la Universidad San Marcos. Ahora mismo me voy a acercar a la parte interna, donde se ve a lo lejos algunos de estos manifestantes. Quiero mencionarles que aparentemente no todos han llegado a la Universidad San Marcos, porque la cantidad de personas ha bajado, ha reducido en comparación al día de ayer. Ahora sí les voy a mostrar. Vemos que hay muchas bolsas de basura negra. Por ejemplo, el día de ayer, si ustedes se acuerdan, Pamela, Claudia, habían muchos de los manifestantes aquí. Hoy no hay. Ahora, ¿has registrado algún bus que ya haya salido de la universidad? ¿Yulisa? Bien, mientras retomamos con Yuli... Sí, justamente como también lo presentaron, no solamente hicimos el único recorrido, sino también hemos hecho un recorrido por el cercado de Lima, donde precisamente hemos encontrado varios destrozos. Han tomado, por ejemplo, los adoquines de estas veredas para tomar como arma y lanzar hacia los agentes policiales. En imágenes seguramente están observando todo lo que hemos encontrado en medio de la vía. En realidad varios destrozos completamente cochina, las calles porque habían bolsas de basuras. Así mismo, también se reportaron daños. Hemos encontrado, por ejemplo, en este cerco metálico, estos que parecen volardos, pero de metal, con cadenas que separan la vereda y la vía. Hemos visto que lo han destrozado, lo han arrancado desde el asfaltado y ha quedado de esa forma. Ahora mismo lo están viendo. Y sumado a ello, la basura. ¿Ha sido un trabajo arduo de los trabajadores de Lima? Sí, justo estamos viendo las imágenes de cómo han quedado las calles del centro de Lima, pero tenemos también otras imágenes del momento en el que justamente estas personas hacen estos actos vandálicos en donde destrozan el ornato, la ciudad, para poder tener elementos contundentes. Ahí están sacando justamente los volardos que conforman este pequeño cerco. No, utilizan hasta barretas, ¿no?, fierros para poder sacarlos. Y claro, también destrozan el borde de la vereda para poder tener piedras con que lanzar, ¿no?, a los efectivos policiales. Y todo eso lo hemos visto. Lo hemos visto el día de ayer. Con estos mismos elementos han terminado atacando a los cordones policiales en su intento por avanzar por la avenida Arequipa y llegar al Congreso de la República. No lo han logrado. Hay policías que están heridos, hay también manifestantes que están heridos y aquí están los elementos, pues, que han utilizado para poder enfrentarse a los agentes. Yulisa, regresamos contigo porque sería importante hacer un recuento de lo que ocurrió antes de esta enuncia toma de Lima. No es la primera vez que también el ornato se ve así, dañado, ¿verdad? Y son estas calles, ¿no?, los bordes de las veredas que son arrancadas con una facilidad y que además son piedras bastante grandes, que son las que tenemos en imágenes, ¿no?, que finalmente fueron lanzadas y han quedado ahí, ¿no? Regresamos contigo, Yuli. Claudia, Pamela, y no solamente eso, también se ha visto gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, que han golpeado, han prácticamente destruido una pared para sacar las rocas o el concreto de esa pared y también utilizar como arma contra los agentes policiales que trataban que estos manifestantes no avancen porque el objetivo, como ya lo mencionaron, era llegar a la Plaza de Armas o al Congreso de la República. Completamente la capital sucia, como les mencionaba, ha sido un trabajo ardo durante esta madrugada para los trabajadores de Lima, porque no solamente tuvieron que recoger la basura, los desperdicios que habían en las calles, sino también tuvieron que recoger las rocas con camiones, así tal cual como yo les estoy mostrando ahora mismo en imágenes. Bien, estamos viendo entonces otras imágenes, ¿no?, haciendo un recuento de lo que ocurrió ayer. Las horas iban pasando y todo se iba descontrolando, ¿no?, porque al inicio nosotros seguíamos la caravana que no encontraba un punto fijo de concentración, ¿no? Un grupo iba hacia una plaza, otro grupo iba hacia otra plaza y ahí estamos viendo el momento en que la policía intenta controlar este lugar. Si mal no recuerdo, es Lampa con Miroquesada o Santa Rosa, esto ha sido ya por la tarde, allí había un cordón policial, ¿por qué? Porque con Brian veíamos que los manifestantes trataban de encontrar otros accesos para evadir el cordón de la avenida Abancay, entonces trataban de ir por Lampa, pero ahí también había un cordón policial que estaba bien puesto y si bien por momentos los manifestantes lograban empujar a los policías, los policías lanzaban los gases lacrimógenos y estos hacían retroceder a los manifestantes y nuevamente el cordón policial se recomponía. Y esto sucedía, Claudia, en diferentes puntos, en los alrededores de la avenida Abancay. Hola, nos preguntábamos desde muy temprano, ¿no?, cuál va a ser la estrategia de la policía, incluso el general Sanabria daba cuenta de la cantidad de efectivos policiales, de la presencia que iban a tener los efectivos en diferentes puntos, aprovechando un poco lo que él decía, no tenemos una ruta por donde va a ocurrir el día de hoy, pero tengan la seguridad de que vamos a estar en los diferentes puntos desplegados para evitar cualquier tipo de desorden. Esto, ahí estaba la hora, 5 con 18 de la tarde comienza a desdibujarse esta situación, vemos ahí que de un lado y del otro comienzan ya las ondas y las huaracas de las que daba cuenta ayer también el ministro, ¿no? Ahí están, lanzando nuevamente desde este punto, con ondas, ¿no? Otra, otra más, hacia el contingente que tenía ahí, ¿no? Estaban bien parados con los cascos a esta altura del semáforo, ¿no? Casi de rodillas los policías, ¿no? Ahí está entonces las imágenes que dejó la jornada del día de ayer. Y eso, ahí está. Regresamos entonces a Lampa. Pamela, y ahí vemos piedras, incluso uno de ellos tiene al parecer un fierro en la mano, ¿no? La policía, bastante atrás, ellos lanzan piedras desde diferentes puntos. Que son los mismos adoquines que sacan de la vereda. Y ahí estamos viendo esta otra imagen de este cordón policial que también se formaba en Nicolás de Piero, si no me equivoco, y claro, hay algunos heridos, en este caso un policía que venía siendo atendido. Estas son imágenes que nos permiten ver cómo es que efectivamente los manifestantes lanzaban lo que tenían a la mano, en este caso hasta la tierra de la verma central. El centro de monitoreo 105 ha estado con varias ventanas durante toda la transmisión desde los diferentes puntos que nos acercaban a imágenes. Y ahí están, miren el tamaño de estos palos, ¿no? Y enfrentan finalmente a la policía que retrocede porque frente a un escudo, ¿no? Ahí está la proporcionalidad de la que tanto se habla, ¿no? La policía retrocede con el escudo hacia adelante y aquí vemos a los manifestantes lanzando tierra, algunos con unos palos bastante grandes, ¿no? Esta es la estrategia que fue destacada, ¿no? Por varios especialistas, que a diferencia de otras oportunidades, la policía lo que hizo fue resistir porque con el escudo mantenía firme el cordón policial porque el objetivo era impedir que los manifestantes siguieran avanzando por la avenida Bancay, por el posado del parque universitario. Los manifestantes les han lanzado de todo, tierra, piedras que sacaban de los costados, los palos con los que amarraban las banderolas, con eso también los han golpeado. Los escudos, ustedes van a ver cómo han quedado después destrozados. Y claro, por momentos, como los manifestantes eran bastantes, lograban empujar a los agentes policiales, pero luego ellos lanzaban el gas lacrimógeno, estas son imágenes del dron que nos permiten ver desde el aire la dimensión de la agresividad con la que actuó este grupo de manifestantes. Pero después de que la policía retrocedía, se recomponía rápidamente, ¿no? Porque atrás habían hasta dos cordones policiales más y tanquetas también que de alguna manera ayudaban también a contener a este grupo de manifestantes. En la antesala de esto, más de 9.000 efectivos habían sido preparados frente a esta estrategia de control de multitudes, ¿no? Que en varios puntos ha mostrado lo que bien señalabas, Pamela, ¿no? El intento de resistir, hacer retroceder a la turba para que no logren ingresar a los diferentes puntos. 6.2 de la mañana, vámonos, antes de ir a la pausa, vamos a seguir con imágenes de lo que lamentablemente ocurrió el día de ayer. 6.3 de la mañana.